Pues presidente, ministra, pues ustedes ven la alegría de estos menores. Estas son las actividades que les hacen aquí en esta institución Miguel A. Caicedo, que está ubicada en el oriente de la ciudad de Quibdó, niños de entre los 4 y 5 años de preescolar, la mayoría de ellos de escasos recursos. ¿Y qué demuestra esto? Que están dentro de las aulas de clase, que son niños que se quieren forjar, que son niños del futuro para nuestro país. Hablamos con las autoridades, que también están yendo puerta a puerta para buscar a los que todavía no han venido acá a la escuela. Quiero comentarle que de Quibdó, a través de la Secretaría de Educación, venimos articulando casa a casa, buscando a los niños, a las niñas, porque nosotros estamos convencidos que regresar a la escuela... ¡Equibdó! En la ciudad de Quibdó tenemos un aproximado de 35 mil niños, niñas y adolescentes que se matriculan. Más o menos en el año 2018, 500 de estos niños se retiraron durante el año de estudiar. Eso implica que requerimos seguir trabajando de manera conjunta con la alcaldía en estrategias para vincularlos, es decir, para que se matriculen como esta que estamos haciendo casa a casa, pero también necesitamos pensar en cómo hacemos para que los niños permanezcan durante todo el año. Nos vamos a despedir, pero también con un mensaje para usted, señor presidente. ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor presidente!